Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx Tiempo también de hablar de teatro, hablar de teatro con el dramaturgo Jerónimo Best, quien está enlazado con nosotros, Biazume, a quien le agradezco muchísimo la comunicación el día de hoy. Jerónimo, qué gusto saludarte. ¿Cómo va la vida? Bienvenido. Todo muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación, agradecido de estar aquí y platicarles de esta obra, que regresamos después de 20 meses de no dar funciones, estamos de regreso. Y ya todos los teatros están dando funciones y los estamos esperando con los brazos abiertos. Así es, así es. La obra que sale mal, que está muy bien, por cierto, ¿no? Porque sale muy bien, afortunadamente. Sí, y que fue una obra de teatro que yo tuve la oportunidad de ver en su primer estreno y que a mí me pareció sensacional, no me cansé de recomendar. Y es de estas obras de teatro de las cuales a mí me encanta hablar, porque es una obra de teatro que en su momento, recuerdo yo, surgió sin mucho, digámoslo así, sin mucho juego pirotécnico, sin mucho alboroto, sin mucha promoción, sin mucha marquesina también, ¿no? Este, llamaba la atención el nombre. Y fue de estas obras que causaron mucho alboroto en la gente porque la recomendaba de boca en boca. Así fue creciendo esta obra de teatro, ¿no? Cosa que yo celebré, porque había mucha gente involucrada, sobre todo en el elenco, pues de mucho talento, caray. Y que hasta este momento, con esta obra, se le estaba reconociendo, ¿no? Y siguen con nosotros la mayoría de los que tuviste en ese estreno. Sí. Bueno, Irene estuvo en esa primera temporada, Irene Azuela. Así es. Luego entró Claudia, luego está Majo Pérez, que sigue con nosotros. Y acaba de entrar Yuridia del Valle, también alternando con Majo Pérez, Ana Sofía Gatica, en fin, un gran elenco. Este, efectivamente, pues empezamos en el elenico. O sea, sabíamos que traíamos una obra que había funcionado muchísimo en Londres, que había funcionado mucho en Nueva York, pero la verdad no sabíamos cómo lo iba a recibir el público mexicano. Y pues dijimos, vámonos a un teatro así, pequeño, íntimo. A ver cómo nos va, ¿no? Y efectivamente, como dices, o sea, es una experiencia maravillosa para el público. Toda la experiencia, la verdad, la obra empieza un poco desde la taquilla, desde el lobby y empieza como a suceder. Están los personajes ahí buscando el perro que se les perdió, el director te recibe, si eres prensa te hablas, si no eres prensa no le importas, ¿no? Y así, y entonces el público como que ya empieza a entrar en una convención de, ¿qué es esto? Esto no es una obra de teatro normal, ¿no? Algo va mal, pero está bien. Algo va mal, pero está bien, me la estoy pasando bien. Y luego ya que inicia, pues empiezas a entender todo el tono, ¿no? De esta agrupación dramática amateur que está tratando en la medida de sus capacidades que son muy incapaces, ¿no? De montar una obra de misterio. Y todo le sale absolutamente mal. Y el ingenio con lo que los dramaturgos montaron esos errores, a mí me parece, o sea, es brillante, ¿no? O sea, en nivel storytelling causa consecuencia, ¿no? Como un error lleva al otro, lleva al otro, que lleva al otro, que es un efecto bola de nieve y que lo llevan hasta sus últimas consecuencias. A mí me parece brillante. Y el público, o sea, reacciona de una manera maravillosa. Se la pasan todos, toda la familia, se la pasa increíble. Es una obra extremadamente dinámica, Jerónimo, con un timing que tiene que ser muy preciso. O sea, no puede haber falla, ¿eh? O sea, para provocar las fallas aparentes, no puede haber falla real, ¿no? Es algo que a mí me llama mucho la atención. Mira, ¿de qué ha habido? Ha habido, por supuesto. Me imagino, sí. Los errores, como siempre, ¿no? Y de hecho, ya les digo a los actores, aprendan lo que experimentaron ahí, es lo que están viviendo siempre, ¿no? Porque los actores vivimos esos errores como tragedias. Y es eso. O sea, la agrupación dramática está viviendo una tragedia, la está viviendo en serio, y el público está viviendo una comedia deliciosa, ¿no? Y efectivamente, es una coreografía muy precisa que requiere de todos los elementos físicos, vocales, demandante para los actores, para que caiga todo donde tiene que caer, ¿no? Y en cuanto, y sí, ha habido errores que causan accidentes y todo, porque sí es una obra donde ponen en riesgo su integridad física muchas veces, pero bueno, todo está muy medido y para que el público vaya se la pase increíble. Hablando de la dirección, ¿cuál fue el mayor reto al montar esta obra? Pues mira, nosotros trajimos a Mark Bell, que fue el director original. Fue una decisión muy importante para nosotros y que lográsemos traerlo fue maravilloso porque esta obra se crea a través de muchos juegos de improvisación, ¿no? Ya no hay improvisación en la obra, hay muchos pequeños espacios donde interactúan con el público los personajes que sí son improvisados, pero ya dentro de la obra no. Sin embargo, su creación fue a través de juegos de improvisación y fue a través de juegos de improvisación con un director guiando esos juegos. Entonces, para nosotros era imprescindible traerlo porque él conocía a los personajes a lleno, ¿no? O sea, a full completamente y él sabía la naturaleza y el tono porque es muy difícil encontrar el tono de esta obra. Yo he visto otras puestas donde trabajan con otros directores y que encuentran un tono que se va a la parodia y esto no es parodia. Realmente ellos están viviendo una tragedia. Y hay que entender ese tono porque si salen a hacerse los graciosos no los van a causar. Ellos salen a hacerlo bien, a que su obra les salga bien. A tomárselo muy en serio. A tomárselo muy en serio. Y fue un proceso delicioso para ellos de seis semanas, de mucho juego, de entrarle al juego del clown. El clown es este personaje que gracias a su fracaso encuentra el éxito, ¿no? O sea, el éxito del fracasado. Y pues jugaron muchísimo también a improvisar y después ya a aprenderse la coreografía. Para los actores fue todo un tema porque uno normalmente empieza una obra y llega y propone y dice yo creo que mi personaje va por aquí y traigo esta propuesta, no sé qué. Y aquí es, no, mira, aquí ya están, ¿no? O sea, estos son los personajes. Está hecho. Y no solo eso. O sea, yo necesito que tomes el vaso con la mano izquierda porque si lo tomas con la derecha ya le quitaste el trazo a tal y le cambiaste el foco y entonces ya no llega a su marca y le pega de a beber a cesto, ¿no? Entonces requiere de un nivel de precisión muy, muy exacto. Ya que encontraron la coreografía ellos entonces regresa el gozo. Y entonces empiezan ya ellos cada actor a encontrar cómo es su personaje, ¿no? Cómo es la interpretación de Artús de Cris o de Daniel Bretón de Cris que a veces comparte un personaje o José que acaba de entrar y cada uno lo hace de manera muy distinta. Claro, con base a este mismo esquema y estas mismas marcas y estas mismas intenciones que están ahí para que la obra funcione porque es una obra que lleva mucho. Nosotros ya llevamos casi 400 funciones aquí en México, ¿no? Y en Inglaterra pues llevan no sé cuántas, ¿no? Y es una... Como la comedia se prueba con el público pues es prueba y error y ya hay cosas muy probadas que sabemos que así funcionan y que así tienen que estar porque si le modificas tantito fun se empieza a desvirtuar el todo, ¿no? Y sí es muy virtuoso lo que hacen los actores en escena en esta obra. Es un show de virtuosismo cual espectáculo de circo. Tal cual. Sí, lo acabas de definir muy bien. Parece un largo acto del Circo del Sol. Así es. Y sus payasos, la verdad. Está perfectamente timeado. Bueno, de ganas por volverla a ver este Jerónimo. Espero estarlos aplaudiendo pronto ahí en el teatro. Ahora en el Insurgentes. Ahora en el Insurgentes. Así es que, pues bueno, a disfrutar de la obra que sale mal. Gracias por tomar la conversación, querido, y hablar de esta pieza que hay que disfrutar de nueva cuenta. Gracias a ti. Los esperamos ahí de viernes a domingo en el Teatro de los Insurgentes. Que todo salga mal. Gracias. Cuídate mucho, Jerónimo. Gracias. Ahí está Jerónimo Best, este talentoso, talentoso dramaturgo mexicano hablándonos de manera muy precisa acerca de esta obra de teatro que de verdad los invito a que la disfruten. No hay, no tiene desperdicio. No hay pierde. Y aparte le dura a uno el gusto un buen rato. Así es que ahí está esta estupenda opción ahí en el Teatro de los Insurgentes. Los viernes a las 8, los sábados a las 5 y 8 y los domingos a la 1 y a las 5. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx 2 y